. . . . . . . Por esta vez le tocó subirse al batimóvil de Quique Usales a la doña Araceli Arámbula. Allí le habló de su deseo de volver a convertirse en mamá, entre otras cosas, Quique. Me habló de todo, Mari. Tú sabes que cuando se sube en el auto todo puede pasar. Así que me tocó también preguntarle por su ex, el Sol de México, y miren cómo me contestó. Ay, estoy acá por ver qué te dijo. Yo nací para amar, todo y amor, solo cuando quiero. Yo nací para amar, eh, Quique. Oh, my God, la doña. Quique, te dije, Quique. Me puedes decir como quieras. ¿Cómo estás? Dale, ay, muy bien. Araceli. Oye, ¿a dónde me vas a llevar? A donde tú quieras. La doña fue maravillosa. Ahorita está en Israel, está en África. Estoy pero muy feliz. La di Iron... Iron Rose. Iron Rose. Y empieza pronto también en muchos países. ¡Mata Gracia! Ya estoy yo a tu lado. ¿Qué carácter que tiene la doña? Ay, pues no la hagan enojar. Complicada. No, no es complicada, es mujer. Es mujer. ¿Y tú eres así, o no? Yo sé, pero... ¿Cuándo vamos a desalojar a esa gente? Yo eres súper dulce. Ay, llévame primero por un heladito. Vamos por un heladito, dale. ¿De dónde está con helado? Es preso, por acá. Ya ahora con este refresquito, cuéntame si se siente algo cuando hacen esas escenas de pasión. ¡Ah! No. ¡Ah! 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 ME HACE LLORAR DE RISAS. ME HACE LLORAR DE RISAS. ME HACE LLORAR DE RISAS. Y LLORASTE. TE GUSTAÍA TENER MÁS HIJOS? ME GUSTAÍA ADOPTAR. LO ADOPTARÍAS SOLA O ESPERARÍAS ESTAR EN PAREJA CON ALGUIEN? NO, YO CREO QUE SI ME LO CODRÍAN DAR ASÍ SOLA ESTOY FELIZ. ME ANIMO. PORQUE ME TOCAN ESTAS TEREAS TAN DIFÍCILES. TU EX, HA HABLADO CON ELO? EL CANTANTE. BUENO, PORQUE ME TOCAN ESTAS BUENO, PORQUE ME SÉ QUIEN HABIDA. CUAL DE TODOS? NO, MENTIRA. ESTABA PENSANDO EN LA JUVENTUD, EN LA PREPA. ESOS YA EXPIRARON. NO ES ESÁTICAS MUCHAS. NO ES ESASrales. NO ES ESÁÉN. NO ES ESÁN, NADA. DALI, PERO VAMOS A CANTAR. YO SOí LA DOÑA SIN DOÑO. OYE, NADA. SÚPER BIEN. TODO MUY BIEN EN MI VIDA. ESTÁS ENAMORADA, TODO SÚPER, SÚPER CUL, NO CULPES A LA NOCHE, NO CULPES A LA PLA. ESTÁS ENAMORADA? SIEMPRE ESTÁS ENAMORADA. EN ESTO MOMENTO ESTOY ENAMORADA PORQUE EL AMOR DEBE ESTAR EN TU VIDA. LO TENÉS ESCONDIDO, NO PODÉS UNA FOTO CON NINGUN LADO. ESCONDIDO NO, POR NIÉS SÉ MUY DISCRETA. ENTONCES SI ESTÁS ENAMORADA ¿CUÁNDO ME VAS A PRESENTAR A TU GANA? PRONTO, PRONTO MI QUERIDO QUIQUE ¿QUÉ TE PARECE SI TE LO PUEDO PRESENTAR PARA EL 30 DE FEBRERO? DALE, MARÍA CELESTE, HERMOSA, MUCHOS DECITOS Y SALUDSITA. ELLOS SON LAS DOÑAS CON DUEÑOS. AY, MAMÁ, ASÍ QUE TIENE NOVIO Y SOBRE TODO LO QUE ME ENCANTA ES HABILIDAD PARA SACAR LÁGRIMAS. TENÍA UNA COSA, YO HABLO BASTANTE CON ELLA POR WHAT'S UP, DOS DE LA MAÑANA, TRES DE LA MAÑANA Y ELLA CONTESTA TODO EL TIEMPO Y NOS MIRA EN EL PROGRAMA. LE MANDAMOS UN BESO BIEN GRANDE ME ENCANTA LO DIVERTIDA QUE ESTÁ, LO SUELTA QUE ESTÁ, YO CREO QUE ELLA CON LOS AÑOS Y LA EXPERIENCIA ESTÁ COMO MÁS SIMPÁTICA QUE NUNCA EN LA TELE PORQUE SIEMPRE HA SIDO ASÍ TRAS BASTIDORES. Y RÁPIDA PARA CONTESTAR Y ESTÁ MUY FELIZ PORQUE ESTE FIN DE SEMANA RECIBE UN RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, LE ESTÁN ENTREGANDO POR EMBAJADORA DE LA PAZ, ES UN PREMIO QUE LE VAN A DAR AHORA ESTE FIN DE SEMANA, ESTÁ MUY FELIZ POR SU COLLABORACIÓN CON UNA FUNDACIÓN DE NIÑOS CONTRA EL CÁNCER. Y TAMBÉN HA TRABAJADO MUCHO CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y HA HECHO COSAS BIEN CHÉVERAS, SE MERECE ESE PREMIO. COSAS BIEN QUE ES UN NO ESTÁ QUE SUCUSO, EMPEZÓ MUCHO. LE MANDAMOS UN BESO BIEN GRANDE. AL MENO NOS CANTÓ, NO CULPES A LA NOCHE O NO CULPES A LA PLAYA. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.